Hola, bienvenidos a HogarTV. Hoy les vamos a presentar un proyecto que se llama Banderines. Mi nombre es Carla Mallorquin, tengo una empresa que se llama Braja Momentos para Compartir. Hacemos temas de desayuno sorpresa, picnic al parque y demás. Esta parte de decoración es precisamente para el trabajo que realizamos en nuestros picnics. Los picnics son para celebrar cumpleaños, aniversarios y demás. Ahora estamos enfocados en el tema de picnics infantiles. Entonces, esto va a ser una idea muy práctica también para sus fiestas de cumpleaños y demás. Entonces, los invito a ver la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces empezamos con el yute, que es la tela que utilizamos para el tema de los banderines. Entonces, vamos a utilizar un espacio muy pequeño y utilizamos nuestro molde. En este caso, este es un triángulo. Y hacemos nuestra marca para poder hacer como tal el corte. Vamos a hacer un nombre que tiene siete letras. Entonces, vamos a recortar siete triángulos. Entonces, aquí hacemos el segundo. Bueno, como les comentaba, esto lo pueden utilizar para sus fiestas. También pueden hacerlo con la palabra de feliz cumpleaños, etc. Es un material que ustedes lo pueden reutilizar. Digamos que no es como el banderín que normalmente compramos de papel y demás, sino que pues lo podemos reutilizar. Entonces, vamos a cortar estos tres triángulos iniciales. Y ya pasamos con los cuatro que nos quedarían faltando. Bueno, entonces, como les comentaba, mi empresa se llama Braja Momentos para Compartir. Nos encuentran en Facebook como Braja Momentos para Compartir. Allí pueden ver los trabajos que hemos realizado. Ahora nos hemos enfocado mucho con el tema de picnics temáticos para las fiestas infantiles de los niños. Entonces, tu niño está de cumpleaños celebrando tu primer año. Entonces, quiere de Mickey Mouse o de animalitos, etc. Entonces, realizamos este tipo de trabajo. Y nos caracterizamos por hacer este tipo de trabajos manuales y básicamente personalizados. Como pueden ver en la muestra, por ejemplo, aquí estamos un banderín para Luciano. Bueno, entonces continuamos aquí con el corte de los otros cuatro triángulos que nos hacen falta. Con nuestra muestra. Nos queda mucho más fácil generar las marcas. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico unnuevocompartir.gmail.com O en nuestro WhatsApp, también nos pueden escribir al 321-219-7728. Entonces aquí, para que nos pregunten todo el tema de nuestro trabajo y demás. Entonces, uno, dos, tres y nos falta el corte. Y procedemos entonces a cortar. Este yute lo pueden encontrar para los que vivimos aquí en Bogotá, en Galerías, por las 53. Y es, realmente es económico y pueden hacer bastantes trabajos en este, en este material. Entonces aquí. Nos quedan los dos últimos para corte. Listo. Entonces aquí le quitamos este sobrante. Lo mismo a este. Listo. Entonces tenemos nuestros siete triangulitos o siete banderines. Ahora procedemos con el tema de las letras. Para hacer el nombre personalizado de la, en este caso es una niña. Entonces utilizamos foamy. Aquí yo ya he cortado previamente una tira. Mide 14 centímetros de ancho. Esto es medio pliego de foamy. Entonces es de largo lo que les da el pliego de foamy. Entonces la medida que yo utilizo en, para las letras, para los triángulos es de 14 centímetros de ancho. Entonces empezamos a tomar y de 3 centímetros aproximadamente. Perdón, 2 centímetros para cada letra de ancho. Entonces marcamos. Aquí vamos a hacer el nombre de Valeria. Y marcamos entonces en donde va a quedar la B de Valeria. Estas sí normalmente yo las hago es a mano. No utilizo ningún, ningún, ninguna plantilla en específico. Me gusta trabajar así, digamos en este caso casi que mano alzada la letra. Simplemente me guío es por, por los centímetros de ancho y de largo que les estaba mencionando. ¿Vale? Entonces aquí hacemos, estamos en la, en la A. Y es calcular que más o menos tengan eso de ancho las letras, 2 centímetros. Entonces acá estamos haciendo la, el orificio de la, de la A. Aquí pasamos a hacer la L. Valeria. Pasamos a hacer la E. Bueno, normalmente nosotros nos, pues estamos aquí básicamente en, en Bogotá. Generamos este tipo de, de eventos. Aunque ya nos han salido solicitudes para los lados de Cajicá, Cota y demás. Entonces pues simplemente nos contactan, ustedes nos dicen en donde quieren realizar su, su evento. Y pues con muchísimo gusto les, les cotizamos. También tenemos todo el tema de, para el caso de niños, todo el tema también de recreación, tortas personalizadas. Porque pues obviamente manejamos también nuestras alianzas estratégicas con las personas que se dedican pues todo este tema de, de repostería y demás. Entonces pues contamos también con, con ese tipo de alianzas. Entonces aquí ya estamos finalizando. Estamos en la R. Aquí finalizamos con la I. Y para que nos quede la A, ahorita cuando la cortemos, entonces simplemente lo que hacemos es calcar. Entonces procedemos entonces con el. Empezamos con el corte. Realizamos también los eventos en, 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 en los parques normalmente aquí en la ciudad de Bogotá. O si tienes algún parque aledaño a donde tú vives o en el parque de tu conjunto, etcétera. También allá pues digamos que hacemos todo nuestro montaje. Y hacemos todo el paquete completo. Entonces si ustedes quieren, con alimentación para sus invitados, lo que les mencionaba ahora de torta personalizada, con recreación. También hacemos picnics para dos, celebraciones de cumpleaños o de aniversarios. También lo pueden, nos pueden contactar como tal. Aquí estamos en la E. Y esto es lo que hace que nuestro trabajo también, sea un poco más exclusivo. Por lo que les decía al principio, pues digamos que todo el tema de la decoración es básicamente personalizada. Y simplemente la idea que tú quieras o como lo visualices, pues nosotros simplemente tratamos con nuestro trabajo. Pues de ponerlo en práctica y que se haga un poco realidad. Hemos realizado fiestas temáticas de Mickey Mouse, de Elmo. Hemos realizado, hemos realizado, de My Little Pony. Hemos realizado, bueno de Chopkins también, que son como muñequitos ahora que están de moda para los niños. Aquí lo que le estamos haciendo es el agujero a la R. No se lo había dibujado. Para los niños hemos hecho de Hulk, de Animalitos. También integraciones empresariales, si ustedes lo decían. También nos pueden contactar. Baby showers. Bueno, básicamente cualquier tipo de ocasión es básicamente aplicada en el tema de Pickering. Dejamos como último la que nos hacía falta para que nos quedara pues exactamente igual a la que ya habíamos hecho. Entonces simplemente lo que hacemos es tomarla como muestra y la calcamos. Entonces una vez ya tenemos la palabra completa, entonces procedemos a pegarla en nuestros triángulos. Entonces para eso vamos a necesitar nuestra silicona. En mi caso que yo a veces el mismo material también a veces utilizo o reutilizo los triángulos, simplemente le hago un par de puntos en la letra. Una vez terminemos aquí el letrero, entonces vamos a proceder a colocarle el hilo, que es lo que nos va a permitir colgar nuestro balderín. El hilo que nosotros vamos a utilizar, como les anunciábamos en los materiales, se llama hilo de yute, que también lo encuentran donde se vende la tela de yute. Listo, filadizamos nuestra palabra. Y luego entonces procedemos a coger nuestro hilo. Entonces aquí vamos a dejar un espacio más o menos de unos 20, 30 centímetros aproximadamente para poder tener de dónde colgar nuestra bandera. Y a partir de ahí empezamos a pegar el letrero. Empezamos de atrás para adelante. Hacemos un pequeño doblez aquí en nuestro banderín para que por allí en el doblez podamos meter la silicona y ya nos queda pegado de una manera mucho más segura. Procedemos a untar aquí por el doblez de silicona. Y así nos queda ya como tal nuestro banderín como tal ya con su hilo. Ahí está. Entonces empezamos como les decía de atrás para adelante. Hacemos un pequeño doblez. Y por allí pasamos la silicona. No dejamos espacios casi que menos de un centímetro entre banderín y banderín que queden consecutivos pegaditos y procedemos a hacer el mismo ejercicio. ¡Gracias! 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 Montamos de silicona y ponemos nuestro hilo. Ya hacemos el doblez. Vamos por la letra E. Vamos por la letra E. y ya ustedes en nuestra página como les recordábamos en Facebook un nuevo compartir o braja momentos para compartir pueden ver cómo pueden combinar los banderines que otras alternativas también pueden utilizar. Combinarlos con globos con pompones etcétera para que hagan de su decoración algo llamativo. listo y nos queda la B. Hacemos el doblez pasamos la silicona y pasamos el hilo y así es como ya nos queda nuestro nuestro banderín Valeria listo entonces les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como brajamomentos para compartir en Instagram también nos encuentran como arroba un nuevo compartir nuestro correo electrónico un nuevo compartir arroba gmail.com o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 321 219 77 28 hasta una nueva oportunidad chao Chao sigue Nietzsche év 2020 monte ni pero no de Gracias.